Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Estaba pensando que cuando esta semana te dije que hablaríamos de la palabra importante, tú me escribiste, es una palabraza estupenda, importante, diría, ¿no? Eso me escribiste en el WhatsApp. Es verdad, es verdad. Pero luego tuvo un efecto rebote ese WhatsApp, ¿eh? Porque me acobardó un poquito la propuesta, la verdad. ¿Por qué? Porque es que, claro, lo importante parece que es lo evidente, ¿no? Es importante porque es importante. Pero en verdad lo importante, al menos para mí, generalmente es lo sencillo. Es decir, todo aquello que a veces suele pasar inadvertido, que, bueno, como tú has puesto la canción de Serrán, ¿no? Esas pequeñas cosas. Bueno, pues esas pequeñas cosas son las que a mí me parecen muchas veces más importante que lo abultado, lo grueso, ¿no? Lo solemne, lo... Sí. Fíjate que muchísimos oyentes, lo comentaba también al principio, cuando han dejado su nota de audio sobre la palabra importante, han reflexionado sobre relativizar, que es quitar importancia a las cosas. Claro. Es que exactamente es así. Cuando uno va viendo lo que es importante por decreto, porque tú hoy abres un periódico, escuchas una radio, ves una tele, y está lo importante. Y dices, pues, ciertamente hay cosas más menudas que probablemente nos afectan mucho más en todo, ¿no? En la vida, en el ánimo, en el entusiasmo, en las zozobras. Y yo creo que es que, claro, lo importante no puede ser para todos lo mismo. Y para todos no es igual. Entonces, para mí lo importante es, pues, alguna gente que no sabe que eso ha sido importante para mí. Ah, sí. Mira, quería preguntarte porque tú conoces a muchísima gente considerada importante. Cuando digo muchísima gente, te hablo de artistas, escritores, periodistas, pintores, políticos, desde ministros hasta monarcas, tú has estado rodeado, y lo sé, la ciencia ciencia. De primera mano. Sí. De gente considerada por la sociedad muy importante. Que si alguien está en un restaurante y coincide con esa persona porque está en la mesa de al lado, se siente un poco intimidado. Y tú te rodeas de mucha de esta gente. Sin embargo, me dices que para ti la gente importante no sabe que ha sido importante para ti. Y precisamente, seguro que no son estos que yo cito. Seguro que no son esos, que también es gente importante. Le va a todos en el prestigio, en el cargo, ¿no? A todos o a todas. Pero no hay, por ejemplo, para mí han sido muy importantes, que hemos hablado ya varias veces de ello, los pescadores de altura de Gran Sol. Pero también fue muy importante un monje del monasterio de Silos, con el que hablé en algunos ratos durante los días que pasé alojado allí en ese monasterio. ¿Y por qué? ¿Por qué este monasterio de Silos? Porque ahí estuve yo una semana haciendo un larguísimo reportaje de cómo se vive siendo un monje de Silos, hasta de una manera muy epidérmica. Pero bueno, cómo una persona agnóstica como yo vivía incrustado en los corazones de la espiritualidad. El monasterio románico de Silos. Y esa persona que era el más joven de los monjes, seguirá siendo el más joven seguramente, no creo que haya ingresado nadie más joven, el más joven de los monjes, a mí me asombró enormemente. Estuvimos dando vueltas por el huerto, recuerdo, durante una hora y pico, que era el tiempo que él tenía para poderme atender. Y a mí me impactó mucho la conversación con aquel monje de Silos, que tenía entonces 34 años, si no recuerdo mal, yo tenía ya 42 o algo así. Y su clarividencia y su resignación. ¿Pero de qué hablabais, Antonio? Pues hablábamos de Dios, de no Dios, de cómo se vivía desde el agnosticismo, cómo veía yo su oficio, su aventura de monje. Porque hablábamos de poesía, porque este hombre, fíjate, me dijo que él había, y era verdad, él había aprendido alemán por una sola misión, para poder leer a Rilke en alemán. Entonces hablábamos de poesía, claro, y poesía de Rilke tremendamente erótica. Entonces hablábamos como él, esa poesía erótica, la transformaba en una poesía espiritual. Y hablábamos de las cosas menudas del día, de las cosas pequeñas, sencillas, de vivir en un monasterio, ¿no? Que no tiene más que pequeñas cosas sencillas, más allá de la cosa levítica, espiritual. Y ese chico a mí me impactó, igual que me impactó un hortelano de Cieza, Murcia, que me enseñó cuándo era el momento propicio para cortar las vainas de las habas en la mata. Y eso es muy importante, es una sabiduría ancestral la que tiene esta gente, o aquel alfarero de Totana. Pero tú dirías, por ejemplo, tú dirías que este hombre, este hortelano de Cieza, o este monje de Silos, ¿te cambiaron la vida? No. No, no la cambiaron. Ni tampoco la forma de pensar. No, en absoluto, pero me la enriquecieron. Es decir, me enriquecieron mucho. Cambiar la vida siempre tiene algo como muy decisivo, ¿no? Muy imperativo y a veces traumático. En este caso, no. Lo que hacían las conversaciones que yo he tenido con esta gente, lo que hacen es ensancharme un poco la vida. Es decir, me llenan de curiosidad, de aspectos elementales de los que yo no sé nada. También recuerdo en Almería un criador de canarios timbrados que me hizo descubrir cosas alucinantes de los pájaros, ¿no? O sea, de cómo cantan. Sí, de cómo cantan. Y de cómo se relacionan. Y por qué cantan así, y qué quiere decir cada canto. Y me explicó hasta este hombre, que le gustaba mucho el jazz, me dijo que había un... Fíjate en un canario que había arriba en una jaula. Fíjate en ese canario. Ahora está callado, pero en algún momento se arrancará y parece John Coltrane. Y yo me quedé alucinado. Digo, o sea, sí, sí, son las escalas de Coltrane. Digo, pero madre mía, ¿en qué momento? Claro, bueno, pues esas cositas a mí me van llenando. Y mira, hay una cosa que a mí me sucede ahora. Mi madre que ha perdido toda noción de realidad de la pobre. Pero sonríe como la gente que todo lo ha bebido y que todo lo ha perdido, sin daño ni rencor. Yo ahora la miro mucho, la escucho mucho, y por el problema que tuvo, bueno, pues ya no tiene memoria, ya no tiene nada, ¿no? Pero tiene algo de pureza en su gestualidad, en su forma de decirte las cosas, en su infancia sobrevenida, sus 76 años. Aprendo mucho. Eso para mí es muy importante, no solo porque sea mi madre, sino por saber cómo de repente una cabeza empieza a descubrirte cosas en alguien que tú pensabas que de esa persona lo sabías todo, ¿no? Es muy importante lo pequeño, la importancia de lo pequeño. El detalle. El detalle. La importancia del detalle. Oye, efectivamente, no es que tu madre no fuera importante para ti antes de el Ictus, sino que tu madre te está haciendo descubrir cosas que no sabías de ella y que probablemente si no es por esta circunstancia no las habrías sabido. Habrías sabido otras, pero no estas. Pero no estas. Es decir, si te das cuenta, estamos hablando de cosas pequeñitas que dices, ¿cómo te modulan la vida? Bueno, no te la modulan, pero ¿cómo te la enriquecen? En cómo de repente tú tienes claves de cosas que dices, ¿qué utilidad tendrá esto? Caray, la inutilidad de lo útil que decía, o la, o la, sí, la inutilidad de lo útil que decía Nucho Ordine, ¿no? Eso es, o la utilidad de lo inútil, mejor dicho. La utilidad de lo inútil. Es la utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil, como decía Nucho Ordine. Eso es una lección de vida. Sí, sí, la verdad es que no, vamos, yo sabía que una palabra como esta nos voy a hacer reflexionar más allá de la numeración de las cosas importantes, que uno nunca sabe cómo colocarlas, ¿no? Cuando decían, salud y amor, bueno, depende, ¿no? Bueno. ¿Qué es más importante la salud? ¿Qué es más importante el amor? ¿Qué es más importante el dinero? Yo creo que esa prioridad, esa lista de esas tres cosas, en mi caso, no sirven. Claro, bueno, que te voy a contar a ti de lo importante que es un poema, ¿no? Claro, exacto. O un amigo. O una amiga. Claro, donde tienes... Sí, decía, perdóname, ayer estábamos hablando al final del programa cuando presentábamos este tema, que ya sabes que Harvard, entre otras cosas, ha estudiado desde hace muchos años la felicidad. De hecho, de la Universidad de Harvard sale el estudio más largo, más longevo, y que ha llevado más tiempo preparar sobre la felicidad. No sé si... No sé, llevan 80 años investigando la felicidad. Y un último estudio, que he publicado en el 24, me parece, o a finales del año pasado, coincide que todos los estudios coinciden en poner en lo más importante para ser feliz a los amigos. Ah, pues mira, estoy plenamente de acuerdo. A mí lo que me asombra es 80 años estudiando la felicidad. Sí, sí, sí. No, pues dicen que incluso las buenas amistades, o sea, los amigos, entendiendo también las relaciones sociales, de pareja, pero no, 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 pero los amigos, ¿no? De hecho, establece diferentes niveles de amistad, el primero, el segundo y el tercero. El primero, que son tus amistades más sólidas, más cultivadas, más íntimas, las que te conocen desde hace más tiempo, te benefician en la salud. Es muy interesante. Sí, sí, sí. De acuerdo. Claro, es que tú, un amigo o una amiga de esos que decimos de verdad, los sólidos, ¿no? Claro, es que tú depositas a fondo perdido parte de lo que eres. Y eso da, por un lado, una sensación de compañía extraordinaria, también de una fragilidad tremenda, porque en el momento en que hay una deslealtad, el dolor es inmenso. Pero ese depósito a fondo perdido de lo que eres en otros, eso es la amistad y es muy hermoso. Sí, dice que nos acompaña tanto, porque claro, somos seres sociales, los seres humanos, los animales también, pero nosotros sin ninguna duda. Entonces está muy vinculado a nuestras relaciones sociales, las que tenemos, bueno, es que lo dice muy claramente, ¿no? Los amigos son importantísimos. Claro, mira, eso me recuerda un verso de Claudio Rodríguez que podríamos aplicárselo, que es, ¿qué importa marzo coronado de almendros? Y la noche, ¿qué importa si aún estamos buscando un resplandor definitivo? Porque, ¿cuántas noches hemos pasado entre amigos sencillamente por estar? Y la noche adquiere esa condición de resplandor definitivo porque estamos los que queremos estar, ¿no? Desde luego, desde luego. Y luego hay una cosa también, que lo importante, que esto ha creado también debate entre oyentes, pero que lo importante cuando tienes 15 años no es importante cuando tienes 20. De hecho, hay un oyente que ha dicho que a ella le dieron un consejo, que lo hemos ido hace unos minutos, ¿no? Que decía, si quieres saber si es importante, ponte 5 años después. Claro, es un baremo de tiempo estupendo, porque cuando las cosas las piensas o las miras a la distancia, claro, adquieren ya su condición real. Entonces, o siguen siendo importantes o la gran mayoría dejan de serlo. Incluso se reducen a nada. Y te da un poco hasta de pudor, ¿no? Haberle dado tanta importancia a ciertos asuntos. Pero es verdad que la distancia, el tiempo, la madurez y los cambios que uno vive en la vida, pues van colocando lo importante en el lugar de lo importante y van quitándole la hojarasca a aquellas pequeñas importancias menores que les dimos a lo mejor más calibre de los que merecían. Yo creo que hay que tomarse la vida en el momento en el que a uno le toca tomársela. Entonces, si a los 15 o 20 años algo era importantísimo para ti, es que era importantísimo para ti. Y cómo no le vas a dar la importancia que tenías si a ti te llevaba la vida. Por supuesto. Y además, uno debe ser muy leal a sus importancias perdidas. Claro, o sea, yo no quiero desprestigiar lo importante. Yo no quiero que, vamos, es que lo que era importante a los 15 no tiene importancia. Claro, no tiene importancia, pero es que en ese momento solo pensaba en eso. Y también me ha construido en la persona que soy, ¿no? Por supuesto. Y más en un adolescente o en la adolescencia, ¿no? Donde la importancia adquiere un tonelaje. O sea, que yo iba a la vida en eso. Bueno, pues está bien porque a lo mejor quedaron restos de cosas de aquella que te hicieron la vida, en la vida ser como eres. Está muy bien. Y bueno, casi volvemos al principio, ¿no? Lo de ver a alguien y decir, esa es una persona importante. ¿Importante para qué o para quién? Eso es. Y por cuánto tiempo, ¿no? Porque, claro, lo importante es aquello que a veces sin darte cuenta, pues te da un soplo de alegría y te hace pensar. La gente importante, dices, es muy importante hoy. Pero ¿cuánta gente importante hemos conocido que luego, pues ya pasó? Porque el tiempo va también borrando nombres, ¿no? Entonces, pues lo importante hay que tenerlo siempre en cuarentena. Y lo importante es importante cuando lo es, como hemos dicho antes, ¿no? Estos importantes que caducan son los que entendemos como gente VIP. Ah, claro, bueno. Very important person. Very important VIP porque es solo un rato. El tiempo que están en la tele, el tiempo que están jugando al fútbol, el tiempo que están no sé dónde. Claro, y luego very forget people, ¿eh? Mucha gente olvidada. A mí, a mí, mira, yo quiero cerrar con esto una cosita de, con un verso de César Vallejo. Es que es muy raro, pero es muy bonito porque habla de lo que estamos hablando. Dice, ¿quién no habla de un asunto muy importante muriendo de costumbre y llorando de oído? ¿Eh? Es muy raro, pero es muy hermoso. Sabía que me lo ibas a tener que volver a leer este verso, que yo lo tengo aquí delante, pero los siguientes lo han oído solo una vez. Yo lo he leído y re-leído varias veces. Sí. Y que me lo expliques. Pues mira, lo que yo intuyo, ¿eh? Porque Vallejo es crítico. Lo que yo intuyo también, probablemente. Lo que yo intuyo es que al final lo importante muerde costumbre. Y a veces lo importante no es ni más ni menos que un rumor de oído. Eso. Y eso es muy, 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 muy sagaz tenerlo en cuenta en la vida. Lo importante en su medida justa, pero ni un paso más allá. Pues nada, Antonio, buen fin de semana. Dedícalo a hacer cosas, pequeñas cosas importantes. Ay, eso sí. Eso lo haré seguro. Un beso. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós.